Esa probablemente es la mayor crisis económica de la historia y a continuación intentaré explicar por qué. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Hoy es el día jueves 12 de marzo del año 2020 y no interesa si este video lo ves precisamente hoy, ya que es un tema de actualidad, no importa si lo ves dentro de un año, dentro de 10 años o dentro de 30 años, porque lo que estamos viendo en este momento en los mercados financieros, que es simplemente un síntoma de lo que está ocurriendo en la economía en general, pero es que además lo que está ocurriendo en la economía en general en este preciso instante es apenas un síntoma de un evento humano con daños potencialmente catastróficos. Lo que estamos viviendo en este momento es algo histórico, es algo negativo y es algo que puede ser catastrófico. Lógicamente a continuación nos enfocaremos en lo que está pasando en los mercados financieros, pero quiero centrar toda mi atención ahora al principio en cuál es el trasfondo económico de la economía real, de la economía del día a día. Si nosotros comprendemos lo suficientemente bien cuáles son los eventos desencadenantes, probablemente estemos en total capacidad de determinar cuál es el tipo de oportunidades en bolsa que a nosotros más nos convienen. Pero, como siempre, hacer la siguiente claridad. Todo lo que yo voy a decir a continuación es sencillamente mi opinión, es mi forma de pensar, es mi visión, es la manera en la cual yo intento explicar lo que está ocurriendo ahora mismo con la economía y con los mercados financieros. Pero yo me puedo equivocar, puedo tener errores de criterio, errores conceptuales y errores humanos de todo tipo. Esto lo digo porque no estamos entre menores de edad ni entre niños. Cada uno de nosotros debe tomar las decisiones que más nos convengan según nuestro perfil de riesgo, según nuestra situación económica y según nuestra propia realidad. Habiendo dicho esto, tengo que comenzar que el catalizador, yo creo que hasta en este momento del tiempo ya todos lo tenemos lo suficientemente claro, el catalizador de lo que ahora mismo está ocurriendo es el coronavirus. El coronavirus es un evento humano catastrófico, no sólo por la capacidad que tiene este virus para transmitirse entre las personas, es decir, por la velocidad de su propagación, sino también, y esto es algo que comentamos en un video anterior, y es la tasa de hospitalización. Entonces es un evento humano de consecuencias catastróficas. Pero claro, esto se traslada a la vida práctica. ¿Cuál es la vida práctica? La vida práctica es la economía, la manera en la cual cada uno de nosotros nos ganamos el dinero. Entonces, para hacer una visión general de las consecuencias sobre la economía, vamos a realizar el siguiente resumen acerca de cómo funciona la microeconomía. Entonces, por favor, presta mucha atención. Nosotros tenemos a las empresas, empresas de todo tipo, industriales de servicios, las que ustedes quieran. Las empresas son entes económicos que comienzan, cuyo objetivo principal es vender productos y servicios al mercado. Venden productos y servicios. En la medida en que su facturación crezca, es decir, en la medida en que sus ventas crezcan, entonces las empresas tendrán los incentivos económicos necesarios para crear empleo. Y lógicamente, el crecimiento del empleo tiene consecuencias positivas en la economía. En términos de la expansión económica, y es lógico pensar que cuando la economía está en expansión, es un escenario positivo para las empresas. Las empresas, entonces, piensan en expandirse, piensan en crecer, piensan en contratar más empleados, piensan en hacer un montón de proyectos. Entonces, aquí estaríamos en el círculo virtuoso de la microeconomía. Se crean más empresas, las empresas facturan más, como hay mayor facturación, crean más empleos, la economía, esto tiene efectos positivos por la economía, para la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo con el coronavirus es algo brutal para la economía, porque, por ejemplo, las noticias que tuvimos apenas ayer de Italia, es que Italia ha decidido, además de otras decisiones que se han tomado en días anteriores, ayer mismo el gobierno italiano, mandó a cerrar todos los negocios, solamente con la excepción de farmacias y supermercados. Pero todos los negocios en ese momento están cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en este preciso instante, compañías de todo tipo, solo por poner como ejemplo a Italia, compañías de todo tipo no están vendiendo. Entonces es fácil suponer que el efecto sobre los empleos será muy negativo, despidos masivos, y esto tendrá un efecto negativo, por supuesto, sobre la economía. La economía indiscutiblemente caerá, entrará en recesión. Es decir, esto es indiscutible, esto es como decir 2 más 2 es 4. Va a ocurrir una recesión económica. Y lógicamente, si muchas empresas entran en este círculo negativo, muchas empresas desaparecerán, y lógicamente desaparecerán con ellas muchísimos empleos. Existe un libro fantástico que fue escrito por Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador, es uno de los fundadores de uno de los mayores fondos de capital de riesgo en los Estados Unidos. Y el libro de Peter Thiel se llama De Cero a Uno. Y ese libro me parece genial porque te explica cómo cualquier persona en la era de la información puede ir de cero a uno en términos de riqueza. Piensen en lo siguiente, ¿cuál es la tasa de crecimiento cuando tú partes de cero y llegas a uno? La tasa de crecimiento es infinita. Pues bien, en este momento lo que nosotros, es mi percepción, en este momento lo que estamos viendo que es lo que puede ocurrir con la economía, es que la economía no va a pasar de cero a uno. La economía pasará de uno a cero. Es decir, ocurrirá un evento macroeconómico catastrófico. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ver, como hasta ahora en todas las recesiones, en todas las crisis económicas, que yo he presenciado personalmente, no vamos a ver una caída en la actividad económica, que sea más o menos organizada, o que vaya ocurriendo paso a paso. Esto no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es algo como esto. Eso es lo que vamos a ver. Y por ejemplo, ver el día de hoy, videos de ciudades italianas, como es Roma la capital, o como Milán, o como Venecia, o como tantos otros sitios de Italia, sin personas. Nadie está trabajando, nadie está estudiando, nadie está produciendo, nadie está vendiendo. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si nadie factura, entonces, ¿quién paga las cuentas? ¿Quién paga impuestos? ¿Quién paga las deudas? ¿Quién paga las nóminas? Nadie. 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 Además, porque, como lo comentábamos también en un video anterior, los bancos esto ya lo entienden completamente. Y en ese momento, lo que los bancos, estoy completamente seguro que están haciendo, es restringiendo los créditos al máximo. Ya no van a prestar a particulares, no van a prestar a empresas, ni medianas, ni pequeñas. Ocurrirá lo que se denomina un credit crunch en la economía. Se corta el canal del crédito en la economía, y ahí es cuando vemos, cuando podemos observar una caída abrupta en la actividad económica real. Esto, que es la economía real, que es como las personas se ganan la vida todos los días a través de sus negocios, de sus emprendimientos, de sus empresas, y de sus empleos, esto es lo que está ocurriendo, y es lo que ahora mismo se refleja aquí. Este es el índice Standard & Poor's 500. Yo tuve la gran fortuna de estar en la crisis de 2008, una crisis que me benefició enormemente, y la crisis de 2008 para mí, y creo que para todos los que estuvimos allí, y por las matemáticas, por los datos, por los cálculos, fue la peor crisis en 80 años. Es decir, era lo peor desde 1929. En 2008 yo nunca vi esto. Yo nunca lo vi. En 2008 las caídas no fueron tan abruptas. Pero ¿saben qué es lo que realmente me preocupa? Que en el año 2008, todos sabemos que eso fue una crisis financiera, una crisis que, o cuyo origen fue la tenencia de activos tóxicos en los balances del sistema financiero, y que esto también propició lo que acabamos de mencionar, como propició un credit crunch, una ruptura del canal del crédito, y que ni siquiera entre los bancos se prestaban dinero. En aquel momento, pues todos los que comprendemos, más o menos, cómo funciona el mercado y cómo funciona la economía, entendíamos que era algo que se solucionaba con dinero. El problema de lo que está ocurriendo ahora mismo, es que es algo que no se soluciona con dinero. ¿Por qué no se soluciona con dinero? Porque es un evento humano. Y creo que lo explicamos en un video publicado el domingo pasado. Por ejemplo, piensen en una gran bodega de Amazon, un gran centro de distribución. Allí hay personas empacando mercancías, filtrando cajas, enviando pedidos, están haciendo un montón de cosas en esa bodega para cumplir con los pedidos y las compras que clientes hacen a través de Amazon. Si una sola de estas personas se contagia de coronavirus, probablemente la bodega completa se ponga en cuarentena. Y supongamos que no se pone la bodega completa en cuarentena. Supongamos que a alguien le da miedo y ya no quiere seguir manipulando cajas. O ya no quiere seguir en ese ambiente de trabajo. O se tiene que ir a su casa a cuidar a los niños. Entonces, ¿quién trabaja? La gente lo que ocurre con ese tipo de eventos es que se quita. Y cuando la gente se quita, allí es cuando se rompe la cadena logística, que es la cadena de valor. Un término que hemos utilizado muchísimo a lo largo de los últimos días. La cadena de valor es el núcleo de la economía. Sin la cadena logística, sin la cadena de distribución o sin la cadena de valor, ninguna economía funciona. Una de las cosas que me encantó de la economía cuando estudiaba en la universidad es el cálculo económico. Es decir, que a través del cálculo económico tú puedes determinar con números cuál puede ser el impacto económico a través o como consecuencia de diferentes acciones humanas. El problema de un evento humano provocado en este caso por un virus, el problema es que el cálculo económico no sirve. No sirve. Porque tú como calculas un evento en el cual masivamente las personas se retiran de la economía o las empresas cierran o un país completo entra en cuarentena. No hay cálculo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que las expectativas en este momento de los mercados hacia abajo se podría decir que son ilimitadas. Estamos probablemente ante un evento económico catastrófico como nunca lo hemos visto sobre todo porque, solo por poner como ejemplo nuevamente Italia. Italia está en cuarentena. ¿Cuánto tiempo estará en cuarentena? ¿Cuánto tiempo podrá permanecer un país en cuarentena? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una economía? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una familia? ¿Una empresa? ¿La sociedad? En ese momento el cálculo económico no me sirve para nada porque es incalculable la magnitud de lo que ahora mismo está ocurriendo. El tema con Italia es que es un tema fácilmente extrapolable a España. Aquí se está copiando claramente todo lo que allí está ocurriendo. Lo único es que Italia nos lleva delantera en términos de tiempo. Allí comenzó antes y aquí comenzó después. Pero la tasa de evolución es exactamente la misma y por lo tanto las consecuencias económicas aquí pueden ser las mismas. Y eso es completamente extrapolable a los Estados Unidos donde algo así puede pasar sobre todo porque allí hay 30 millones de personas que no tienen seguridad social no tienen salud y no se pueden hacer la prueba por ejemplo del coronavirus. Pero para no enrollarme más el día de hoy el estándar por 500 está cayendo el 8%. Índices como el IBEX 35 español está cayendo el 8%. Y vuelvo a algo que mencioné anteriormente el problema es que no hay dinero el dinero no funciona en estos casos. No funciona reducir los tipos de interés no funciona realizar expansión monetaria no funciona realizar paquetes de ayuda con expansión fiscal no funciona porque sencillamente todo el mundo tendrá que estar en sus casas. ¿Por qué todo el mundo tendrá que estar en sus casas? Porque la única forma de cortar el crecimiento del virus es haciendo que todo el mundo esté en sus casas y corte toda actividad social y toda actividad grupal. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar la sociedad en eso? Todo este rollazo que yo les acabo de decir y que espero que haya sido que sea fácilmente comprensible es para llegar a la conclusión de que tenemos que maximizar nuestros esfuerzos para acotar los riesgos. En este momento los mercados tienen mucho espacio para caer se puede perder muchísimo dinero estamos ante elevadísimos riesgos un riesgo que es sistémico y creo que será la peor crisis económica de nuestra historia y obviamente la peor crisis económica de nuestra generación. Utilicemos este momento para aprender esto es un laboratorio para aprender para aprender cómo funciona la bolsa para aprender y comprender cómo funciona la economía y sobre todo para aumentar nuestro nivel de inteligencia financiera. Tengo varias invitaciones la primera voy a realizar una emisión en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo el próximo domingo el domingo 15 de marzo voy a realizar una emisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo quiero que estén allí vamos a ofrecer algunas pautas y vamos a mirar dentro del mercado donde podrían estar las oportunidades y cómo podemos identificar mejor las oportunidades la segunda invitación es que recuerden que tenemos el 21 de marzo la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejaré un link debajo de este video para que revises todos los detalles y hay una última cuestión alguien me preguntaba ayer Angelo yo tengo un dinero para invertir ¿cómo lo invierto? y yo lo que le digo es la única forma en la que yo te puedo hacer una recomendación es conociendo cuál es tu situación cuál es tu perfil de riesgo y cuál es un montón de detalles que tengo que reconocer para ofrecerte una guía si alguien está en esta situación mi sugerencia es que se hagan socios gold a través de este tipo de servicios sí que yo te puedo ayudar en el sentido de cómo te puedes organizar y cómo podrías distribuir tu dinero para identificar las oportunidades las crisis es sencillamente un cambio de manos algunas personas se vuelven pobres y otras personas con inteligencia financiera tienen la oportunidad de hacer dinero es simplemente un cambio de manos los negocios cambian de manos el dinero cambia de manos si quieres comprender si tienes esa necesidad de comprender cómo distribuir mejor tus opciones de inversión hazte socio y nos sentamos juntos a revisar esas oportunidades te dejaré un link con los detalles del programa hágase socio recuerda este domingo emisión en vivo a través de invertir aprendiendo 7 de la noche te dejo un link al canal 21 de marzo emisión en vivo del seminario para no expertos y hacerte socio gold si es que quieres que nos sentemos juntos a revisar las oportunidades de inversión me despido muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo capítulo espero que esto termine lo mejor de la mejor manera para todos nosotros hasta pronto en un próximo capítulo